Hola chicas, hoy vamos a preparar hojaldre con frutas, espero que les guste. La receta la encuentran en la caja de descripción. Bueno chicas, si quieren aprender a preparar esta tarta de hojaldre con crema pastelera y frutas, quédense a ver el video, cuídense. Vamos a hacer nuestra crema pastelera con huevo, azúcar, un chorrito de leche. Y nuestra maicena. Todas las recetas las van a encontrar en la caja de descripción. Bueno, aquí mezclamos. Y la leche la ponemos en una olla y la calentamos. En nuestra leche echamos un chorrito de vainilla. Luego, una vez caliente, la agregamos a nuestros huevos o a las yemas y removemos bien bien. Una vez removido, lo vaciamos a nuestra olla colándolo. Luego, lo calentamos, lo cocinamos hasta que espese y esté listo. Una vez cocinado, lo retiramos del fuego y lo vaciamos en un tazón. Y lo guardamos con papel film. Lo reservamos hasta que enfríe. Acá tengo mi masa hojaldre. Si quieren ver el video de cómo se hace la masa, lo voy a dejar en la caja de descripción el link para que vean. Acá yo voy a usar menos de la mitad para esta receta. El resto de la masa lo guardamos. Ahora echamos un poquito de harina a la mesada y estiramos la masa. Una vez estirada, hacemos un rectángulo, el tamaño que ustedes deseen. Y lo ponemos en una bandeja con papel de horno. Y reservamos. Y con el sobrante vamos a hacer unas tiras para ponerlo al borde del hojaldre. Batimos un huevo y pintamos nuestro hojaldre. Y pegamos las tiras al borde. Y luego lo volvemos a pintar. Y lo llevamos al horno a 210 grados por 30 minutos. Aquí ya salió del horno. Así quedó. Subió bastante. Ahora nuestra crema pastelera, como está fría y solidificada, lo vamos a batir para hacerla cremosa. Lo batimos bien. Y lo ponemos en una manga pastelera. Y lo ponemos en una manga pastelera. Yo le voy a usar toda la crema porque me salió disquisita. Pasamos la espátula. Y ahora vamos a poner la fruta. Estoy usando yo fresa, mandarina y kiwi. Pero pueden poner la fruta que ustedes deseen. Ponemos intercaladamente para que se vea colorido y bonito. Y así quedó nuestra tarta de crema pastelera con hojaldre y frutas. Ahora vamos a hacer el brillo para pintar nuestras frutas y no se resequen. Usamos un poquito de pectina natural. Un poquito de agua. Y lo calentamos. En nuestro azúcar ponemos un poquito de pectina en polvo. Mezclamos. Y lo añadimos a nuestro líquido. Movemos, movemos. Y lo calentamos. Y que hierva un minuto. Luego de que hierva un minuto. Lo vaciamos en un vaso. Y con nuestra brochita. Movemos para que se vaya enfriando. No tiene que quedar frío. Ni tampoco caliente. Tiene que estar en una temperatura moderada. Y antes de que solidifique, tenemos que pintar nuestras frutas. Pintamos nuestras frutas. Para que quede bien brillosa. También el borde del hojaldre. También lo pintamos. Y así quedó nuestro, nuestra tarta. Bueno chicas, espero que les haya gustado el video. Cuídense. Buenas chicas, espero que les haya gustado la receta. Un beso. Buenas noches. 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 Gracias.